Hola amigos bienvenidos a este tu canal Cars Vicios Vamos a ver lo que hemos encontrado En las tiendas Lo que hemos encontrado En las cacerías que hemos hecho Empezamos con este bonito Honda en color amarillo De la nueva caja que esta saliendo Vean que preciosa esta Que chula De Honda, trae buenos detalles La insignia De Honda Y esas Jantukis Vamonos con el siguiente 68 Chevy Nova Con esa Con esa bella Tapografía, ahí dice Hay trae La boquita Como de tiburón Ahí esta este bonito Chevy Nova Vamonos con el que sigue Esta 49 Ford F1 color verde Ahí dice Ford Trae sus luces de stock Ahí dice La leyenda Vean que preciosura De color Muy brillante Chula de precios Esta Ford Vamonos con este otro También color verde Vean que bonito Ahí trae un Jaguar La insignia de Hard Wheels Aquí dice Jaguar Número 17 Y pues ahí está Y ahí está este bonito Jaguar Tiene buenos Buenos detalles Enfrenten calaveras De esta línea HW Estratix Vamonos Con este Custom Cadillac Ahí está otra vez El verde aguacate Vean Ahí está La tarjeta Este bonito Cadillac Vamonos con otro Este Dodge Dart 68 Dodge Dart En color azul Ahí se te dice Mopper Muy buenos detalles Ahí dice Dodge Que preciosura De carro Vamonos con el siguiente Vean esta chulada También color verde Un verde más Más clarito 2013 Camaro Special Edition Este es TH básico Ahí tiene la flamita Y ahí está La otra flamita Chulo de precioso Este Camaro Vamonos Con este Corvette 2019 Vean Que preciosura Trae buenos detalles Enfrente La insignia Ahí trae su Ailerón Vean Que detalles Atrás También la insignia Vean Que preciosura Un color Anaranjadito Ahí está Este bonito Corvette Vamonos Con este McLaren Color azul Pastel También muy brillante Vean Sus Calaveras Esto de acá Es un tampo También trae Detalles Enfrente La insignia De McLaren Ahí está La tarjeta Chulo de precioso Que está Ese McLaren Vean Este otro Porsche Panamera Color azul Ya ven Que el otro Era en color Blanco Sus calaveras Son parte Del cristal Tiene la insignia De Porsche Buenos detalles Atrás En la placa Dice Hat Wheels Chulo de hermoso Este bonito Porsche Ahora En su versión Azulita Vamonos con este De Matchbox Es el único De Matchbox Que me he encontrado El Big Banana Car Ahí está Este Banana Al parecer Creo que este Es el primero Que Matchbox Saca como Una forma Así Rara Un carro Que no existe En que Matchbox Se basa más En carros Reales De construcción Carros Patrulla Todo eso Y este Creo que es el primero Que veo así Que es De imaginación Pues ahí está Esta bonita Banana Está Chula De hermosa Tiene buenos Detalles Vamonos Con el que sigue Este Que también Me faltaba Para completar Esa colección Me falta El de 007 Pero aquí está Este Ghost Rider Vean Que precios Dura Vamonos Con este Con este Ghost Rider Ahí está Y Vamonos Con este Cinco pack De Fast and the Furious Rápidos Y curiosos Ahí está Este bonito Carros Ahí está El Nissan Ford Todos estos Chulada De Vehículos Ahí está Este bonito Paquetazo Y también Nos encontramos Este paquete De Diez Empezamos Con este Ford GT Y ven Que color Enaranjadito Este Mustang Este creo Que es un Corvette Este de acá Desconozco Que sea Ahí dice Ball Famoso Bugatti Color negro Un Lotus Un Lotus Este creo Que es una Cura Un Mustang Un Camaro Color Lila Otro Porsche Pues ahí está Este bonito Y este creo Es un Charger Creo que sí Pues ahí está Esta bonita Acá sería Espero que sea De su agrado Comenta Cual tienes Cual no tienes Cual quisieras tener Te agradezco mucho Por pasar a ver Mi canal Si no estás Suscrito Suscríbete Para más videos Más cacerías Más colecciones Nos vemos La próxima Bye amigos